De raíces muy profundas en materia humana. Creo que eso resume claramente el lugar donde estamos. Quien tuvimos, tenemos la oportunidad de venir en reiteradas oportunidades a la fiesta de la Navidad del litoral. Vemos año a año su empuje, sus ganas de progresar, y su crecimiento y su desarrollo. Y un enorme desafío en este tiempo, un enorme desafío que los misioneros debemos sentirnos felices de poder realizarlos. Porque como decía recién, hay cuestiones que deben adaptarse a los tiempos y no por eso dejar de renunciar a los valores del ser humano. Es muy importante por eso venir hoy acá y reafirmar nuestro apoyo y nuestro acompañamiento a esta celebración que será diferente, pero no será diferente en materia del espíritu, del amor, de los valores y del cariño. Adelantó parte de la agenda muy activa esta semana, confirmó la visita del presidente el viernes. Sí, hasta el día de hoy estamos en comunicación directa con los responsables del área de protocolo presidencial. Bueno, tenemos muchas expectativas, lógico, como siempre, que la visita de un presidente de la nación con su comitiva en nuestra provincia es siempre muy bienvenida. Así que vamos a ver qué nos depara la agenda. Hasta ahora no tenemos confirmado todavía una agenda firme, pero sí sabemos que habrán algunas cuestiones que hacen a la salud, a la infraestructura, seguramente algunas firmas de convenio. Pero bueno, no vamos a adelantar nada hasta que no tengamos cerrada la agenda con el área de protocolo presidencial. Gobernador, habló de oportunidades y desafíos en este contexto y sabemos, y lo decía usted también, de que el misionero ha sabido aprovechar esta situación que hoy atraviesa el mundo entero y ha salido adelante en todo este momento difícil, ¿no? Sí, son tiempos de oportunidades. Son tiempos de oportunidades donde hay que seguir teniendo responsabilidad social, teniendo responsabilidad sanitaria, tratando de continuar con el progreso, con el crecimiento y con el desarrollo de cada una de nuestras acciones, no minimizar la problemática, ocuparnos y tratar de resolverla, no tener miedo, sino tener responsabilidad. Es el camino que hemos elegido y el camino que llevamos adelante todos los días. El equilibrio entre la epidemiología, la salud, la economía, hace que los valores también se vayan fortaleciendo en la sociedad, ¿no? Porque es muy difícil cuando vos tenés desgregado la salud, la economía, la relación interhumana. Entonces, todo eso debe ir año tras año, día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, convergiendo en un delicado equilibrio. Un delicado equilibrio que en tiempos de... Cuando se trata de enfermedad es difícil de predecirlo. Pero si se lo asume con responsabilidad, hay que tratar de transcurrir el tiempo hasta que las medidas sanitarias, vacunas, remedios, en algún lugar del mundo comiencen a aparecer. En la Argentina y en Misiones también tengamos esa oportunidad, ¿no? Doctor, finalmente, su colega Esmalco reconoció la ayuda humanitaria de hace tiempo que Misiones le da a Itapúa y a Zona de Influencia. No, pero no se trata de quien da o quien no da. Se trata de que podamos transitar estos tiempos con responsabilidad y con la experiencia que tenemos como provincia de llevar adelante en los últimos siete años seis epidemias, gripe A, fiebre amarilla, dengue, dengue, dengue y coronavirus. Seis, cinco epidemias de una pandemia. Eso, claramente, cuando uno se sienta en el diagrama de lo que puede ser un brote en cualquier lugar, puede pasar. El sistema sanitario es el primero que se afecta, pero no solo en la infraestructura. Uno dice, no, pero bueno, ¿cuántas camas nos quedan? No, no, ¿cuántos profesionales tenemos? O puede tener una cantidad de camas, pero ¿cuántos profesionales tenemos? Bueno, nosotros cuidamos el recurso humano, pero también en nuestra provincia el sistema sanitario afronta las enfermedades que se dan a diario. No porque estemos en una pandemia dejamos de hacer un tratamiento oncológico, ni un tratamiento cardiovascular, mucho menos uno cerebrovascular. No hemos postergado a los misioneros de sus terapéuticas que muchas veces les cuestan la vida. Entonces, es todo el contexto el que uno tiene que hacer la lectura, no un sesgo muy finito de que porque tenemos coronavirus ya y tenemos acá, no importa si los dos ya tenemos. No, no, hay muchas otras variables que con mucha responsabilidad nosotros la tenemos que ir evaluando, ¿no? Bueno, en esa evaluación y en este tiempo estamos, hemos transcurrido ocho meses donde nos mantuvimos en ese equilibrio de un sistema que va respondiendo al enfermo que aparece, de cualquier enfermedad, pero tratamos de que ese famoso pico no se traslade a un tiempo muy prolongado, sino que tengamos una meseta que nos vaya dando capacidad de respuesta. Y seguramente después de todo esto, las cuestiones lógicas en las cuales hoy son difíciles de poder cumplirlas, en las aperturas y en esto, volverán. Nosotros en la provincia, ustedes fíjense, imagínense la gente que organiza eventos y espectáculos. Todavía no están viendo cuándo tenemos la luz al final del camino. Sin embargo, ayudan, contribuyen y acompañan la política de Estado porque saben que de esa manera también la economía se tiene que mantener estable para los otros sectores. No hay que ser egoístas, no hay que ser egoístas.